¿En qué piensas cuando te hablan de espectro? Y si te preguntan por espectro radioeléctrico, ¿qué se te ocurre? Quizás antenas, ondas, emisoras, frecuencias, telecomunicaciones. Aunque parece un tema complicado, el espectro radioeléctrico es parte de nuestra vida cotidiana. En términos sencillos, se puede entender como la autopista por donde circulan las telecomunicaciones. Gracias al espectro radioeléctrico, podemos comunicarnos a través de nuestro teléfono móvil, navegar en Internet, chatear, ver nuestro programa de televisión favorito, entre otros usos que permiten el funcionamiento del mundo tal y como lo conocemos. Por la importancia que tiene el espectro radioeléctrico en la vida de cada ciudadano, la Agencia Nacional del Espectro, ANE, estableció el 9 de mayo como el Día Nacional del Espectro. Para conmemorar su primera edición, realizaremos En Onda con el Espectro, una oportunidad para que los colombianos puedan ampliar sus conocimientos en telecomunicaciones de forma gratuita. La capacitación se realizará de forma presencial en 14 centros de capacitación ubicados en universidades e instituciones que están en Onda con el Espectro. Universidad Nacional en sus sedes de Bogotá y Manizales, Universidad Santo Tomás en sus sedes de Bogotá y Bucaramanga, Escuela Colombiana de Carreras Industriales, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Universidad de Antioquia, Medellín, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Universidad del Cauca, Popayán, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Universidad del Norte, Barranquilla, Universidad Pontificia Bolivariana de Montería y la Gobernación del Meta. Adicionalmente, y con el fin de llegar a todo el país, la jornada también se vivirá de forma virtual a través de la red Renata, quien prestará su apoyo logístico para conectar vía streaming los auditorios de universidades donde el recurso humano de la ANE no puede llegar de forma presencial. Los módulos están diseñados para que cualquier ciudadano sin conocimientos previos en temas de espectro pueda asistir, por lo cual los estudiantes de todos los niveles pueden participar, así como docentes, empleados y ciudadanos interesados en la temática. La actividad complementa el trabajo que hace la ANE por medio de la iniciativa Expertos en Espectro, en la que se trabaja conjuntamente con las universidades, con el fin de generar espacios para brindar capacitación a estudiantes, docentes y funcionarios en esta materia y propiciar un ambiente que promueva la investigación en administración del espectro radioeléctrico. A través de esta iniciativa, la ANE ha capacitado más de 3.000 colombianos, el 70% de la academia y el 30% personas vinculadas al sector de telecomunicaciones, así como alcaldías y secretarías de planeación de diferentes municipios del país. Detrás de esta jornada está el esfuerzo de un equipo de trabajo comprometido con el desarrollo del país a través de la formación de capital humano, una necesidad sentida del sector.